Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y en esta ocasión me encuentro en la esquina de la calle avenida Álvaro Obregón y primero de mayo en Ciudad Madero, Tamaulipas espero les guste el video, lo compartan y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos y como pueden ver amigos, es ahorita en la mañana les estoy mostrando aquí en la avenida primero de mayo, Ciudad Madero, Tamaulipas y así luce Ciudad Madero en la mañana voy a girar la cámara para mostrarles la Álvaro Obregón ven ustedes, aquí se las muestro a través de Tampico SMO vean ustedes la primero de mayo, aquí la tienen amigos bueno voy a mandar unos saludos con muchísimo gusto para Álvaro Castillo Laila Lara Cristi Díaz Cristi Díaz manda saludos a Cristina Díaz Minatitlán Veracruz hasta allá se van los saludos con muchísimo gusto también voy a mandar un saludo para Gerardín Pérez Víctor Rosario, un saludo amigo Víctor Rosario hasta Caracas, Venezuela te mando saludar desde aquí, desde tu tierra Ciudad Madero, Tamaulipas Miguel Ángel Guardiola Fernando Mireles Gaspar Salas Esteban Tello Esteban Tello, manda saludos a sus hijos Marvin Leonel Selene con muchísimo gusto amigo Esteban Tello, te mando saludar a ti y a toda tu bonita familia también voy a mandar un saludo para Aarón Varela Héctor Arias Lilia Orozco Claudia Chacón María Campanas Daniel Del Ángel Con muchísimo gusto los mando saludar a todos ustedes desde aquí, desde Ciudad Madero, Tamaulipas Vean ustedes amigos suscriptores que hermosa se ve Ciudad Madero Es temprano y como pueden ver ya está el solazo Bien fuerte Bueno Voy a continuar Voy a mandar un Bueno, voy a hacerles una invitación amigos Regiomontanos Cuando anden allí por donde está la El hospital Materno infantil Les recomiendo Cafetería San Rafael Créanme los amigos que se come bien rico allí Y se los recomienda Tampico S.M.O. Este Como les digo Les repito Cafetería San Rafael Frente al hospital Materno infantil En Monterrey Novo León Se los recomienda Tampico S.M.O. Y como pueden ver amigos Aquí les muestro Voy a hacer una pausita amigos Para mostrarles Otro ángulo Ahorita regreso con ustedes Bueno amigos Nuevamente estoy con ustedes Así luce Ciudad Madero Tamaulipas Vean ustedes Estoy en la avenida Álvaro Obregón Contemplen Su tierra Su barrio A través de Tampico S.M.O. Vean ustedes amigos Ciudad Madero Tamaulipas Como pueden ver Este Yo quisiera mostrarles La plaza Pero este Pues Todavía está en construcción Amigos Como pueden ver Ahí les voy a hacer un acercamiento Para que ustedes Vean Vean ustedes Está coordonada todavía En la zona esa Con madera No les puedo mostrar No se puede uno meter Adentro Y pues Pero si este Como pueden ver Allá está la catedral Aquí se los muestro amigos La catedral Ahí se ve Vean ustedes Bueno voy a recoger la imagen Y seguirles mostrando Más de la Álvaro Obregón Ciudad Madero Tamaulipas Y se los muestro otra vez De Tampico S.M.O. El único canal Bueno voy a mandar Unos saludos Con muchísimo gusto Perdón Voy a mandar un saludo Para Roberto Aguilar Con muchísimo gusto Amigo Te mando saludar Roberto Aguilar Cronos Marketing Digital Juan Solo Con muchísimo gusto Amigo Juan Solo Te mando saludar También voy a mandar Un saludo Para Pedro Ceniceros Un saludo Amigo Pedro Ceniceros También voy a mandar Un saludo Para Karina López Karina López A ver Karina López Manda saludos A la familia Tienda López Y Tienda Guerra Con muchísimo gusto Los mando saludar A todos ustedes Un saludo También para Lupe Briones Hasta Canadá Eduardo Esparza Enrique Ávila Armando Sánchez Con muchísimo gusto Amigos Los mando saludar A todos ustedes Vean ustedes ¿Quién manda saludos? ¿No les gusta salir en YouTube? ¿Por qué hombre? Bueno amigos Como pueden ver Miren Aquí están los ¿Cuántas veces no abordaron Un microbus De estos? Aquí se los muestro amigos Un microbus De la ruta Tapico Playa Vean ustedes Pasa por la Jiménez Por la Sao Dos de noviembre Dos de enero Miranápolis Perdón Vean ustedes Un microbus ¿Cuántas veces No abordaron Un autobús De estos? Un microbus Vean ustedes amigos Aquí se los muestro El microbus Ahí lo tienen Va rumbo a la playa Y se los muestro A través de Tapico Smeo El único canal Vean ustedes amigos Suscriptores Aquí les muestro Bueno Creo que ya Vino a regarla Este camioncito Porque Vamos a estacionar aquí Bueno Este amigos Así luce Ciudad Madero Vean ustedes Ahorita voy a Voy a correrme poquito Amigos Para seguirles mostrando Porque vino un camion aquí A estorbar A quitarnos la vista Y pues Aquí les voy a mostrar Amigos Nuevamente La primero de mayo Y se los muestro Vean ustedes Bueno Les voy a mostrar Este La primero de mayo Aquí está el sindicato De petroleros Miren Donde estaba el cine Madero Ahí se los muestro Y así luce Ciudad Madero Tamaulipas Vean ustedes amigos Que bonito Se ve en la mañana Bueno También voy a mandar Un saludo Con muchísimo gusto Para Amelia Huerta La señora Amelia Huerta Hasta Guadalajara Galisco La mando saludar A mi señora También voy a mandar Un saludo Para María Melquiades Olguín María Melquiades Olguín Con muchísimo gusto Señora La mando saludar También voy a mandar Un saludo Para Omar Hernández Ricky Quiroz Los mando saludar Con muchísimo gusto Amigos Pero voy a girar La cámara Para este lado Para la primero de mayo Vean ustedes amigos Y nuevamente Voy a girarla Para este otro lado Aquí lo tienen También voy a mandar Un saludo Para Ricky Quiroz Gilberto Longoria Víctor Venegas RM Juan García Con muchísimo gusto Amigos Los mando saludar A todos ustedes Bueno voy a Patricia Torres Filiberto Cardona Chicago Illinois Con muchísimo gusto Amigos Los mando saludar A todos ustedes Vean ustedes amigos Aquí les muestro Ciudad Madero Tamaulipas Voy a poner una pausita Amigos Para seguirles mostrando Más Mucho más Amigos Nuevamente Estoy aquí con ustedes Mostrándoles Más De Ciudad Madero Tamaulipas Ahorita me encuentro En la Niños Héroes Y aquí en la Álvaro Obregón Amigos Voy a presentarles A un ciudadano Que quiere mandar saludos Eh 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 Acércate poquito Ahí mero Este Para empezar amigo Este ¿Cuál es tu nombre? Eh Luis Ángel Cervantes Cruz Luis Ángel Luis Ángel Cervantes Cruz Ok ¿A quién quieres mandar saludar? Eh Quiero mandar saludar a toda mi familia Ajá De Tampico Tamaulipas ¿En qué colonia viven ellos? Eh Eh Calle 2 de Enero En la 2 de Enero La 2 de Enero Colonia que? Colonia Tamaulipas Colonia Tamaulipas Ok Este ¿Cómo se llaman ellos? Eh Mario Cervantes Mario Cervantes Mario Cervantes Ok Eh Cristina Cruz Miguel Cristina Cruz Miguel Cristina Cruz Miguel Ok ¿A quién más? Mario Miguel Cervantes Mario Miguel Cervantes Mario Miguel Cervantes Ok Y Nancy Florentino de Cervantes Nancy Florentino de Cervantes Nancy Florentino de Cervantes Con muchísimo gusto amigos Los mando a saludar hasta la colonia Tamaulipas Este En la calle 2 de Enero 2 de Enero Ok Colonia Tamaulipas Ok Este Todo lo que quieres decir Si Me fascina mucho su canal Ok Ok Tampico Smeo Le voy a un like Ok Que pases un bonito día Dios te bendiga Cuídate Bueno amigos Este Pues aquí Este Escucharon al Ciudadano Que quiso mandar saludar a su familia Bueno Amigos Este Voy a A mostrarles aquí la calle 2 Niños Héroes Perdón Aquí se los muestro A través de Tampico Smeo El único canal Vean ustedes Toda la gente que anda de compras aquí Quieren mandar saludos Ok Bueno Aquí les muestro más de La Niños Héroes Perdón Aquí se los muestro amigos Voy a hacer un acercamiento hacia allá Para que ustedes vean La calle esta Niños Héroes En Ciudad Madero Tamaulipas A través de Tampico Smeo Bueno Con esta toma voy a mandar unos Voy a hacerles una Recomendación amigos Cuando anden allí Por donde está Cuando anden en Monterrey Nuevo León No se les olvide Visitar la cafetería San Rafael Que de verdad amigos Este Quieren tomarse un cafecito Un panecito Ahí los espera Con los brazos abiertos Cafetería San Rafael Frente al hospital Materno infantil En Monterrey Nuevo León Con muchísimo gusto Los invito amigos Se los recomienda Tampico Smeo Como les repito Cafetería San Rafael No se les olvide Visitarla Está enfrente Del hospital Materno infantil Monterrey Nuevo León Vean ustedes amigos Voy a recoger la imagen Para seguirles mostrando Más Mucho más Vean ustedes amigos Aquí les muestro Así luce Ciudad Madero Tamaulipas Vean ustedes Y se los vengo mostrando A través de Tampico Smeo El único canal Contemplen su tierra Su barrio Para que ustedes No extrañen Se sientan cerca Vean ustedes amigos Voy a hacer un acercamiento Hacia allá Vean ustedes Aquí lo tienen Ciudad Madero Tamaulipas Así luce hermanos Amigos Y con muchísimo gusto Ya saben amigos Que todos los videos Son hechos Con muchísimo gusto Para todos ustedes Vean ustedes amigos Cuantas veces No abordaron Esos microbuses Autobuses Y otra recomendación Les voy a hacer amigos Este Vengan a vacacionar A Ciudad Madero Tampico A Ciudad Madero Y toda la región Si no encuentran Alguna dirección Con muchísimo gusto Los tránsitos Policía estatal Y municipal Están para servirles Para orientarlos Y para darles Una buena Orientación A todos los que vengan A visitarnos Hoy en Semana Santa Digo Ahora en Semana Santa Perdón Aquí los esperamos Con los brazos abiertos En Ciudad Madero Tamaulipas Tampico Y Ciudad Madero Y toda la región Vean ustedes Así Aquí les muestro Nuevamente Ciudad Madero Tamaulipas Vean ustedes Así Luce Amigos Con esta bonita Y bella imagen Me despido De ustedes No sin antes Recordarles Que por favor Se suscriban A mi canal Me den un like Activen la campanita Para cuando yo suba Un video Les llegue la notificación De corazón Se los digo Amigos Cuídense mucho Que Dios me los bendiga Hasta la próxima Tamaulipas